Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer un programa para que el Qubbot evite obstáculos. Evitar obstáculos. El código es muy sencillo y este vídeo sí va a tener un vídeo de acompañación, acompañamiento con la demostración. ¿Ok? Es muy simple. Como siempre recordad que tenéis que añadir las extensiones del Qubbot. Sale en chino, no os preocupéis. ¿Ok? Bien. Lo primero que voy a hacer es crear una variable que se va a llamar sonar, que es el detector, y le voy a dar el valor del sonar de mi Qubbot. ¿Ok? HEC, SR04, sonar unit, en centímetros. Con lo cual, sonar va a valer los centímetros a los que tengo algo. Ahora, condición de lógica, si, si no. Si, otra condición de lógica para unir, se tienen que dar dos condiciones. Así que usa un y, si, y hará una comparación matemática. Voy a traer el menor dos veces, uno aquí, lo voy a duplicar y otro aquí. Si la distancia que está en la variable sonar es mayor que 2 y la distancia que está en la variable sonar es menor que 15, 15 centímetros parece mucho, pero no lo son. ¿Vale? Me paro. Set la velocidad de la rueda izquierda y la de la derecha a 0, 0. Muy bien. Y ahora, repito cuatro veces un sonido. ¿Ok? En música puede reproducir cualquier tono, por ejemplo, durante un cuarto de pulso, para que lo hagamos rápido, muy muy rápido. Ahora, me paro dos segundos y giro. ¿Ok? Hacia la izquierda. ¿Cómo? Pues, pongo la rueda izquierda a una velocidad de un número aleatorio. El número aleatorio está en matemática. ¿Ok? Número aleatorio, escoger al azar, de menos 50 a menos 100. Va a girar un grado indeterminado, pero un grado suficiente para que sepa el sitio. Luego, me espero medio segundo que gire y vuelve a comprobar si hay un obstáculo. Si un obstáculo vuelve a girar. Si no encuentro ningún obstáculo, pues yo lo de full speed, que esto va muy rápido. Vamos a ponerlo, pero es muy rápido. Bueno, pues ya está. Lo vamos a grabar y lo vamos a probar. Gracias. 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 Gracias.